Pero le puso stop Y esa mami solamente quiere uno que le cante unos drill Que la saca a la street, que le cambie el chip, que sea como un G, G, G ¿Qué onda gente? ¿Cómo están amigos? Lo que estabas escuchando en la intro, Mr. Beast, mi última canción Te la dejo en el display acá arriba, la tenés en la descripción, la tenés en Vertispacio Aca Anda a escucharla si nunca escuchaste música mía Y nos estamos viendo por ahí, más vale, más vale que sí, que hoy tenemos unos temones Hoy vamos a estar escuchando Pablo Londra con la canción Postdata Otra vez veníamos de un periodo bastante largo de Pablo Londra Creo que un año al menos desde que no se haga música en su canal No sé, no lo miré, tendría que verlo, pero así rápido, te digo que un año Y el otro día me encontré con la noticia, creo que la mayoría lo vimos Que Pablo Londra había como firmado con Dale Play, hasta donde sé Si no me equivoco, entonces yo entiendo que Dale Play maneja artistas de una gama copada Y como que los maneja bien, ustedes saben que en Argentina No sé, la nota de los shows y todas esas cosas, de los lanzamientos y demás Los eventos y demás la tiene mucho Dale Play, hace cosas muy copadas con sus artistas Maneja una carta de artistas de los emergentes muy copados, hasta los tops muy copados Entonces nada, siento que Pablo Londra viene ahora con una nueva etapa Y ojo, ojo, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa Yo siento que Pablo Londra es un artista que lamentablemente le han pasado cosas en su carrera Que por ahí no le permitieron no explotar, sino todo lo contrario Sino que como mantenerse a lo largo del tiempo, poder sacar música con constancia y demás Y bueno, hay cosas que por ahí hablo un poco de más porque no sé bien cómo fueron Entonces ojalá ahora con todo esto de que entró en Dale Play y demás Se le dé la oportunidad como de agarrar un camino puro, laburar con gente copada Y poder sacar música de manera constante Y ojo, ojo, yo creo que sí, creo que sí, confío, confío Vamos Pablo Vayamos para ahí, a ver qué tenemos por acá A ver Ok Bien Posdata ¿Será algo medio triste? Fue genial Lo de comernos pero sin hablar Ah, el parri de vos Por miedo a definir ¿Qué queda bien esto, Pablo? Eso que no se puede explicar Vivo anotando en mi libreta todo lo que me venía pasando También las veces que ni me saludabas porque él estaba a tu lado ¿Qué? Debe ser que la obsesión me ganó otra vez Yo estaba mal y estaba bien Jugando conmigo y también con él Orquestal Solo friends Así es como debe ser Ya bajé la guardia una vez Y tú siempre sales ganar Súper triste esa melodía de fondo No sé por él pero lo tengo bien en claro Aunque yo quemo el cuerpo el corazón está blindado Guardado bajo llave eso no lo negociamos Apagamos el corazón y la razón no la usamos Si me llama es pa... Ok, pausa, 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 pausa Esto siento que va a reentrar en algún momento Pero va a ser más adelante Como que se va construyendo de a poco la canción con los escenarios Si se fijan fueron entrando instrumentos de a poco Crearon una ambiencia media como orquestal En un momento se apagó toda la instrumental Y quedó ahí una melodía Como un pequeño arpegio Medio de guitarra Un pianito No llegué como a identificar bien Porque la verdad que no lo escuché con tanto detalle Pero sí como que medio sad Cerrando una idea de una barra Y ahora vuelve a avanzar el sonido Me gusta que el plano sea uno solo También como que te transmite esa serenidad Esa paz de que es un solo plano que va primero del costado Una especie de traveling hacia atrás Va Pablo ahí caminando Tira el skate Ahora creo que lo está como empezando a agarrar Si no Vamos a ver qué va a pasar por acá Pero de momento es como un visualizer ultra complejo O un video ultra complejo Banco es estética Buena letra Yo siento que Pablo tiene una voz y un estilo y una manera de escribir Que te gusta o no te gusta Y bueno Algo tiene Pablo que cautiva mucho A la gente No solo en Argentina Sino mucho también fuera de Argentina La popularidad de Pablo Creo que fue uno de los primeros artistas O el primero quizás Que se recontra Mega popularizó En todo lo que es Latinoamérica y el mundo en sí También por la manera de las letras bastante clean Que se entienden y demás Pero bueno Junto con toda Con toda la camada Por así decirlo Podríamos decir que A lo que quiero ir Fue como el primer artista Que explotó Y no venía por ejemplo de las batallas Y eso A pesar de que participó en el quinto escalón También Y que la gente se acuerda Que hacía como esa rivalidad con Duki En su momento Y que estuvo su batalla Y demás Bueno A lo que voy es que eso Que siento que Es como que Tiene una música muy con su esencia Y eso sobre todo Es para mí importante Para mí lo más importante La música es la ciencia Así que Banco A ver Vamos a ver si revinta esto Pará, pará, pará Te está gustando la reacción No te olvides de darme una oportunidad En mi canal de música Que está flotando por acá Anda a escucharte Que hay un par de temas De un par de géneros Nos estamos viendo muy pronto Seguí con la reacción Chau, chau, chau Vamos a ver ahí Eso fue bueno Eso fue bueno No dudabas porque él estaba a tu lado Debe ser Que la obsesión me ganó otra vez Yo estaba mal y tú estabas bien Jugando conmigo y también con él Solo friends Así es como debe ser Ya bajé la guapa Amigo, las cuerdas ahí de fondo Los violinos, los violinchelos, todas estas cosas Hermoso, hermoso como van sonando Detalle importantísimo El video que no lo dijimos, está en cámara lenta Pero pega la voz Como que queda bien Ese efecto me encanta Me encanta, me encanta No sé bien cómo se hace Pero entiendo que Se graba esta toma a bastante más FPS Entonces a la hora de ponerlo en cámara lenta Queda bien Creo que es así, alguna persona que se dedique al filmmaking Al mundo de las cámaras, todo me lo va a poder explicar mejor No lo va a poder explicar mejor en la descripción Pero es un detalle copado Es un detalle copado Y luego también, fíjense esto Que Pablo siendo un artista Que podría hacer un video Con un montón de inversión No tanto en plata, ¿no? Sino en ideas En decir, che, necesito esto Que capaz que no sale tanta plata Pero tenés que tener contacto Y a lo que voy Que teniendo todo ese abanico de opciones Él y su equipo Optaron para hacer un video súper simple Que es un video que lo podés hacer vos Teniendo una cámara Y bueno, armando todo lo que es El guión del skate y demás Dándole tu toque Pero es un video que si lo ensayaron bien O se sintieron frescos y demás Salió rápido Salió rápido Creo que eso está copado Eso está copado también Porque te demuestra que un artista como Pablo A pesar de tener la trayectoria que tiene También optan por hacer videos simples Y que ahí está el mensaje En que a veces menos es más Y para mí eso es muy importante Bien Ah, está bueno, Samelo Por miedo a definir Eso que no se puede explicar Ok, esto tiene vida de continuar la historia, ¿eh? El taxista parece Marley, amigo Te juro que por un momento digo es Marley Le dijeron Marley Vení acá, vení acá Qué buenos programas Y a Marley, loco Postdata Bien Me gustaría que los títulos de las canciones Sean como Postdata Y bueno O esto con dos puntos, ¿no? Como que Postdata, ¿qué es la postdata? ¿Qué escribiste en la postdata? La canción, ¿entendés? Insertada la canción Banco una banda A ver si tenemos una fichita por acá o algo Bien No teníamos más nada Perfecto Gente, me encantó Me gustó Me pareció copado Tendré que escucharlo un par de veces más No vengo consumiendo mucho Pablo Londra últimamente Sí que tengo canciones pegadas de toda la vida O alguna que por ahí la recuerdo Y tengo una semana que la escucho un montón Pero le voy a dar una oportunidad esta Quiero escucharla Sin maldición comenten que leo todos los comentarios Denle like al video Seanme en Instagram Suscribanse al canal de reacciones por acá abajo Pero sobre todo dame una oportunidad A mi canal de música Que está flotando por acá Y nos estamos viendo Y esa mami solamente quiere a uno Que le cante unos deals Que la saca a la street Que le cambie el chip Que sea como un GGG Que la lleve a gastar Y no le diga nada Y le sube el kiki Que la deje flasher Cuando quiera matar Consumirse en un mil